La selección de Inglaterra sigue sembrando dudas en la Eurocopa 2024. Este jueves los dirigidos por Gareth Sougate no pudieron ante Dinamarca y sumaron un empate 1-1 por la segunda fecha del grupo C. En el estadio de Uchbank Park de Frankfurt los ingleses iniciaron el encuentro en ventaja tras el gol de Harry Kane a los 18 minutos, quien capturó el balón tras una serie de rebotes y definió en el área chica para poner el 1-0. Sin embargo el combinado danés logró reaccionar y marcó la igualdad a través de un golazo de Morten Hulman a los 34 minutos. El volante sorprendió desde fuera del área y sacó un potente remate para vencer la resistencia de Jordan Pickford. Con este resultado Inglaterra se mantuvo como líder del grupo C con 4 unidades, aunque es seguido de cerca por Dinamarca, Eslovenia y Serbia a falta de una fecha para el final de la fase grupal. En la última jornada el conjunto inglés deberá enfrentar a Eslovenia mientras que Dinamarca cerrará su participación en la fase grupal ante Serbia. Gracias por ver el vídeo, te invito a suscribirte y dejar tu comentario.